¡Hola, hola, Kiliquisquis! Somos Kili y Kiski. En el vídeo de hoy tenemos... Los Kiliquis y las hormigas. Los seis Kiliquis de Pamplona, carabinagre, coletas, patata, barbas, Napoleón, y verrugas están contándose amigablemente las anécdotas de esta mañana. Cuando verrugas siente un ligero picor en su nariz, tocando con cuidado su cara, atrapa una pequeña hormiga que está justo justo en la verruga de su nariz. ¡Qué pequeñita eres! le dice verrugas mientras la mira conterrilla. ¿Cuánto tienes que trabajar para poder vivir y alimentarte durante el invierno? Con todo el cuidado que le es posible, verrugas se levanta para abandonar la tertulia. Quiere salir a la calle para buscar su hormigero. carabinagre le pregunta, ¿A quién hablas, verrugas? A esta pequeña hormiga. Se ha despistado y voy a acercarla a su casa. Pero, con la cantidad de hormigas que hay, no es necesario tomarte ese trabajo. Verrugas le contesta, ¡Claro que hay muchas, pero no son esta hormiga! Pero, verrugas, si cada guía mueren muchas hormigas, ¿qué diferencia hay que salves a una? Si esta pequeña hormiga te pudiera responder, le dice verrugas, te diría que para ella hay mucha diferencia. Carabinagre, coletas, patata, barbas y Napoleón se paran a pensar sobre esta reflexión. Ellos también quieren ayudar a los más débiles. Decidieron ponerse manos a la obra. También querían salvar hormigas, como había hecho verrugas con la suya, y empezaron a gustar por todos los rincones, chocándose sus enormes cabezas y riéndose a carcajadas. Lo pasaron genial y encima pusieron su granito de arena con el bonachón de verrugas. Y colorín colorado, la historia de la hormiga ha terminado. Si os gustan los kiliquis, suscribiros al canal, dar al me gusta y os enteraréis de todas sus aventuras. Adiós.